Carta a un ladrón de Leoncio Martínez Oh tú, ladrón amigo, pues sé perfectamente que amigo fue quien me robó mi pluma fuente de color caoba con anillo de oro. ¿Te figuras acaso que has robado un tesoro o que llevaste a cabo una brillante hazaña? Pues de todas maneras tu vanidad te engaña. Sabrás, si has hecho uso de la pluma raptada, que aunque de buen aspecto no sirve para nada. Venderla no es posible porque tiene mi nombre. ¿Para eso arriesgaste tu decoro? No, hombre, lo único valioso que tiene es el anillo. ¿Y sabes cuánto vale? Diez y siete y cuartillo. Con todo, pensarás que me has puesto intranquilo, pues con la estilográfica me robaste el estilo. Mas no creas que el robo de mi estilo me prive. No te digo, y lo has visto, que esa pluma no escribe. Yo la usaba porque, al vermela, la gente me decía las cosas que hará esa pluma fuente. Y esto, te lo confieso, me gustaba. Pues pienso que es higiénico a ratos tragar algún incienso. Tendrás que usarla, pues, de adorno, desde luego. Y exponerte a que un día se te clare el juego. Y yo te la descubra. Mas no tengas cuidado. Pues, aunque te la vea, me quedaré callado. Quiero que mis amigos noten su falta. Pues, de fijo me dan otra antes, que pase un mes. Y en cuanto a escamotearme esa, ni lo presumas. Lo que eres tú otra vez, a mí no me desplumas. Ya ves, pues, caro amigo, qué mal negocio hiciste. Ni provecho lograste, ni disgusto me diste. Nunca serás un raffles. Ya verás como un día robas una cartera y la encuentras vacía. Por tanto, aunque es tu mano bastante habilidosa, si quieres un consejo, dedícate a otra cosa.